Y antes de ver la siguiente broma, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Los esperamos en la siguiente broma. Ya no aguanto ir al baño. Cuídame mi amor. Amigos, televidentes, y me vine a este bello lugar porque ya no aguantaba ir al baño. Y cuando les decía a las personas que me cuidaran muy mascota, ¿saben? Pegaba a mí, nos dijo, acompáñenos a ver las reacciones. Ya no aguanto ir al baño, señor. De la cama me cuido hoy. ¡No me cuido hoy! ¡No me cuido hoy! ¡No me cuido hoy! ¡No me cuido hoy! Agárrenme una torrita a la cámara porque esto es una broma de la fila con Karimbe. Aquí quiero mi mascota. Déjame un saludo a la cámara, mire, esto es una broma, mire, una broma, mire. Ya no aguanto ir al baño, señor. Agárrenme mi mascota, por favor, agárrenme. Señor, me dejan entrar ahí con esto. Déjame un saludo a la cámara, mire, esto es una broma, mire. Ya no aguanto ir al baño, señor, ¿saben que me cuida de eso? ¡Ay, no! ¡Sí, señor! Déjame un saludo a la cámara, mire, esto es una broma, mire. ¡Ay, no! Me cuido la cámara. Es que ya no aguanto ir al baño, será que no me cuido a mirar el baño. ¡Ah, es que no me cuido a mirar el baño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, es que no me cuido a mirar el baño! La mira cada día más cerca de usted